Ahí va la grabación. Share. Y vamos a empezar. Nuevo archivo. Java Application. Vamos a hacer un DES. El 5 y B6. La vamos a guardar en el 5 y B6. Uy, no. Esa opción no está en el visual. ¿Cómo es que no es? Pues, es un... Pues, nada más es una nueva carpeta y ya. Es un archivo. Import Java.io.file.inputstream. ¿Ahorita de qué va a ser el programa? Un DES. Un DES. Ah, ya. Lo que estuvimos viendo en la anterior clase. Sí. Output stream. Y como les dije, tienen que investigar ciertas librerías. Vamos a ocupar una librería que se llama javax.crypto. De las cuales vamos a ocupar específicamente la librería por parte de interfaces. Que nos ayuda a generar las interfaces para las operaciones del algoritmo importjavax.crypto.spec. Y esta nos ayuda a generar las subllaves para el algoritmo. Import Java.security. y esta nos ayuda a identificar el tipo de algoritmo simétrico o asimétrico a programa. Para eso nos van a servir. ¿Entendido? ¿Alguna duda ahí? Vamos a crear un programa que se encargue de leer un archivo TXT TXT y mediante una clave autoasignada cifrar el archivo y descifrar. Entonces vamos a decirle si mis argumentos punto link son de diferente de menos uno significa que no hay archivo ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener un mensaje de ayuda que ahorita lo vamos a programar y vamos a mandar system.exit Que cree el método Si hay archivo entonces win Para eso vamos a poner comentario Para poder cifrar un archivo es necesario crear una instancia llamada provider La cual designa el tipo de algoritmo simétrico o asimétrico que servirá para la generación de las claves y así poder realizar su función Como primer paso debemos de crear dicha instancia a través del uso de la clase llamada key generator que viene por parte de la librería security ¿Estamos de acuerdo? Entonces So 1 generación de la clave 3 ¿Estamos de acuerdo? Entonces mandamos a key generator el objeto generador des va a ser igual a key generator punto get instance comilla algoritmo esa es la instancia y ese es el provider este es el provider el tipo de algoritmo que estamos haciendo ¿Entendido? ¿Hay alguna duda? No Entonces ya que tenemos eso entonces vamos a inicializar la llave con un tamaño de 56 bits para eso generador generador des punto init y tenemos que decirle el tamaño ¿De cuánto? ¿Está bien? secret key que es la clase para poder crear las subllaves clave es igual y mando a llamar a generador des punto que genere las llaves ya ahí están las 16 rondas está bien ok si está bien o está mal yo no entiendo por qué la clave de 512 el tamaño de 512 si es de 56 bits porque lo que estoy preguntando si está bien o está mal pero nadie dice nada ah bueno pero yo no entiendo y está bien o está mal ¿De cuánto tiene que ser la llave? 56 bits entonces ¿Está bien o está mal? Está mal exacto es un tamal pero me encanta a ver cuántos nada más están copiando ya que hice las 16 rondas de las subllaves ahora pues viene lo bueno darle formato para que veamos qué es lo que pasa con esa llave ¿Sí? así que clave dos puntos más la clave para que sepamos de cómo es esa clave ¿Estamos de acuerdo? Entonces para eso tenemos que crear un método para pasarlo a bytes entonces vamos a crear mostrar bytes y vamos a pasar la clave punto y la vamos a codificar porque si no no vamos a poderla leer y para que vean que es verdad soft la clave codificada más clave punto que de encontro para que vean que es la clave cómo se ve la clave y cómo se ve la clave codificada ahora pasó dos pregunta la clave codificada que va a imprimir se imprime en binario ¿no? bueno en bits vas a ver que no son bits porque parece que son bits pero no son bits y ahorita vas a ver por qué ok vamos a cifrar ahí se preparan tus tablitas de permutación entonces para poder cifrar primero tengo que tener ciertos elementos el primer elemento que debo de saber es el tipo de algoritmo para cifrar que en este caso es des el segundo paso es el modo de operación del algoritmo recordemos que existen dos modos de operación para los cifrados simétricos cual y cual era era por bloques y por no me acuerdo lujo creo lujo y bloques entonces por ejemplo aquí yo voy a definirlo que va a ser sb que es el cifrado a bloques significa electronic codebook el tercer paso entender si los bloques necesitan o no ser rellenados tenemos que entender que nosotros cuando tenemos palabras tenemos aquí el bloque de oración uno el bloque de la oración dos y todos miden sesenta y cuatro sesenta y cuatro la oración tres sesenta y cuatro pero tal vez la oración cuatro no está completo el bloque todo esto está vacío si entonces que tendría que hacer porque el algoritmo establece que forzosamente debe tener bloques de sesenta y cuatro que tendrían que hacer pues obviamente rellenarlo con que se rellena con basura estamos de acuerdo para que mide exactamente los sesenta y cuatro les queda claro ok entonces si vamos a aplicar el relleno entonces ocupamos P-K-C-S cinco padding recuerden que cuando estamos viendo la primera parte de los cifrados había normas había protocolos para los tipos de cifrado el cual se establecía el P-K-C-S ¿lo recuerdan o no? oh si va a ser muy interesante su memoria no son doce P-K-C-S donde cada uno establece el tipo de norma o el tipo de protocolo que se va a seguir es un estándar ¿no? es como un estándar así es ok entonces ya que tenemos entendido que es lo que vamos a ocupar ahora sí vamos a mandar a llamar a la librería cifre un objeto cifrado va a ser igual a cifre y aquí voy a decir que creo una instancia punto get instance comillas algoritmo des diagonal y voy a aplicar sb que es el modo a bloques y voy a ocupar P-K-C-S 5 padding que es el relleno así es como va a estar operando este objeto ¿les queda claro? ahora vamos a cifrar paso 2 cifrar el archivo con des dos puntos y aquí voy a traer al archivo ARPS más y aquí voy a decir el archivo cifrado es dos puntos más ARPS que va a ser otro archivo cifrado más punto cifrado porque esa va a ser la extensión ¿entendido? así es como voy a generar mi archivo entonces pues vamos a cifrarlo entonces cifrado punto y vamos a pasar dos argumentos el primer argumento va a ser el modo así que cifrar punto quiero que encriptes y el segundo ¿quién va a ser? la clave ya uy ya cifré ¿estamos de acuerdo? sí ya me aventé las 16 rondas con las tablas de permutación y con todos los elementos así o más pro bendita sean las librerías ¿verdad? entonces ahora falta dar el tratamiento al archivo para el archivo entonces voy a necesitar un byte que es un arreglo que va a ser mi buffer que va a ser igual a un nuevo byte de tamaño 1000 significa que voy a estar leyendo cada 1000 bits del archivo voy a necesitar otro byte que va a ser mi buffer cifrado que es lo que va a dar como resultado de la lectura de esos 1000 bits entonces vamos a generar nuestros archivos file input stream entrada es igual a un nuevo file input stream que va a venir por parte de mis argumentos que es el archivo estamos de acuerdo file output stream salida es igual a un nuevo file output stream que va a ser mis argumentos más punto cifrado porque es el archivo que va a leer y va a escribir estamos de acuerdo entonces mientras el archivo no llegue al fin debe de leerlo y cifrarlo y cifrarlo entonces voy a necesitar un entero que es el número de bytes leídos cuántos ya hemos leído va a ser igual a la entrada punto read line por parte de quien de mi buffer desde cero hasta mil porque vamos a estar leyendo cada mil bits entendido y le voy a decir mientras los bytes leídos sean diferentes de menos uno significa que aún hay elementos que hay leer estamos de acuerdo entonces le digo mi buffer cifrado va a ser igual a mi cifrador que es mi objeto que se va a encargar de cifrar distancia ah no cifrado punto hasta donde que vaya actualizando que archivo que vaya actualizando el buffer a partir de cero a partir de los bytes leídos porque así va a saber dónde está dónde se quedó y qué le falta estamos de acuerdo y mientras lo va leyendo entonces que me generen una salida a buffer cifrado entonces con eso me va a estar generando la salida del buffer cifrado y voy a decir que los bytes leídos va a ser igual a in punto read por parte del buffer desde cero hasta mil cuando termine de leer los todos entonces mi buffer cifrado va a ser igual a mi cifrado punto hasta el final porque ya terminó de leer todo ya lo completó si ya lo completó entonces termíname de escribir ese buffer cifrado en el nuevo archivo estamos de acuerdo con eso ya estamos creando el archivo cifrado alguna duda y cierro mis conexiones 30% de descuento y necesito intereses ya 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 dudas profe puede repetir qué es lo que se está haciendo dentro del wine mientras esté leyendo bytes en el archivo sigue cifrando cada mil bytes y veme generando el archivo de salida cuando lo termines créame el archivo de salida a partir de cifrador sí ok ahora vamos a copiar esto vamos a descifrar para descifrar ahora es el paso 3 y aquí es descifrar el archivo con des y aquí sería más voy a quitar este argumento porque aquí sería punto cifrado estamos de acuerdo y este que es lo que le pasa que voy a meter debe estar afuera más y el archivo descifrado es dos puntos espacio descifrado estamos de acuerdo aquí en lugar de estar en un encrypt mode va a estar en un decrypt mode y ya estoy descifrando tómala sencillo ¿no? este no lo voy a necesitar estamos convirtiendo a bit estamos convirtiendo a bit y usando la función para convertir las cadenas así es este va a ser buffer plano porque va a ser el descifrado este va a ser el argumento con punto cifrado y este con punto descifrado y quito esto para que no mande error aquí el número de bytes leídos que le va a pasar quitamos el entero y aquí le vamos a decir el lugar de buffer cifrado vamos a tener a buffer plano a buffer plano estamos de acuerdo y aquí abajo también a buffer plano porque hace el mismo proceso pero para descifrar y en realidad tenemos que hacer exactamente lo mismo leer el archivo que está cifrado cada mil bits y aplicar el modo en descifrar y ya ahora que pasó que pasó que se le puede subir tantito poco ahí si gracias ya 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 que tengo eso ahora sí voy a programar mi mensaje de ayuda mi mensaje de ayuda que va a decir primero va a ser público y va a decir salt ejemplo de algoritmo des para cifrar un archivo porfis pon un archivo porque si no no sirvo openen para el exbox serie x dime xbox algo así y ahora vamos a programar el que se encarga de mostrar bytes que es el que hace exactamente esa conversión lo único que debe de tener es de que uno no viene un encode viene un buffer porque nosotros estamos enviando un buffer sí o no entonces system punto out punto write y vamos a escribir ese buffer desde cero hasta el tamaño de dicho buffer porque si el archivo pesa dos megas que tiene que leer dos megas estamos de acuerdo en el sentido entonces no vamos a estar a la expectativa de que exactamente tiene que pesar 64 bytes sino va a tomar sus bloques de 64 conforme al tamaño que tenga el archivo estamos de acuerdo y ahora vamos a hacer nuestro archivo había una vez un poquito que decía yao 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 tengo ese y lo vamos a guardar acá patito ahora como lo cargo porque si ahorita lo corro me manda ese error porque pues no tiene ningún archivo como le hago si se lo pongo aquí me dice que no lo encuentra como lo cargo uniendo la ruta del archivo puede ser lo que van a hacer porque aquí ya está el mío aquí está la clave y aquí está la clave codificada y no me van a decir que esto no lo han visto sí o no ¿a poco no han visto en diferentes páginas que existe eso? en diferentes páginas han visto esos elementos significa que están cifrados y así es como se ve la clave si no la codificamos aquí está patito cifrado obviamente cualquiera de ustedes puede ver el patrón de los caracteres aquí está el descifrado porque este es el mensaje original ¿verdad que se puede ver aquí los caracteres que se repiten? claramente obvio entonces ¿ustedes qué pensarían cuando abrieran un archivo así? ¿que está qué? ¿en binario? no es cierto si tú abras un archivo y no sabes nada de seguridad ¿qué piensas que está ¿qué le pasó al archivo? dañado dañado está corrupto y ya ahí lo dejas ¿sí o no? no le das seguimiento ni haces nada dices no pues ya se dañó ya ni modo pero yo no veo la repetición ¿a qué se refiere que se repite? yo no exacto ¿dónde ves caracteres que se repitan? no no exacto ¿qué les parecía? dudas ¿y los caracteres que están en negro ¿qué son? pues eso es lenguaje máquina oh bueno dudas por el momento ño así es cuando dejaba de funcionar la pantalla del metro salió un mensaje similar porque muchas de las cosas que nosotros ocupamos cotidianamente están cifradas pero no significa que tengan un cifrado fuerte ¿entendido? vayan checando este algoritmo porque les voy a dejar cosas de aquí la próxima semana entonces ahorita les voy a subir este código para que pasen ese argumento porque deberían de pasarlo ya ven que si funciona ok ok Gracias. Ya se lo subí. Porque les voy a dejar programar cosillas. Va a ser divertido. Uh, súper mega divertidote. ¿No? Pues, si te das cuenta, no nos tardamos nada en cifrar y descifrar. Así es. Y para que vean que no los engaño, aquí está el original y tiene exactamente lo mismo. Hace lo mismo. Sí, sí puedo. Entonces, para que metan de forma correcta el argumento, ¿entendido? ¿Alguna duda? A ver, súbale a ese tantito. Un poquito más. Así, mira, para que no vean. ¿Ahí? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poco más. Un poco más. Ahí. Ah, eso es lo que no entendía. Ya. Listo. Y luego. No. No. No.